Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tercer encuentro del ciclo La Huerta Familiar Agroecológica. El ciclo de encuentros organizados por la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de las distintas unidades de la Provincia de Buenos Aires del INTA, el Centro Regional de Buenos Aires Norte, el Centro Regional de Buenos Aires Sur y la Estación Experimental de INTA en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, quien además pone a disposición su canal de YouTube, por el cual estamos en este momento en vivo, como hace ya dos semanas, esta es la tercera. Recordarán que arrancamos viendo cómo planificar la huerta y ya la semana pasada empezamos a trabajar sobre esta cuestión del suelo, la preparación del suelo para la huerta, cómo cuidarlo y les dijimos que íbamos a seguir trabajando en el tema. Pero antes de meternos en la charla, recordarles que pueden ir participando a través del chat que genera la misma plataforma de YouTube, van a ir todas las preguntas y luego de las exposiciones y de la parte más teórica, vamos a hacer un ida y vuelta con algunos de los temas que surjan y obviamente quedarán algunos pendientes que pueden ir resolviendo con los equipos técnicos. También recordar que algunos medios locales toman esta transmisión, hablamos del canal Clifford de Rojas, que los martes retransmite para aquellas personas que no se conectan a YouTube, pueden ver también la charla. Así que saludos a la gente de Rojas y en Junín a través de Radio Mestiza, para aquellos que son amantes de la radio, también pueden compartir esto y se van sumando desde otros lugares. La charla del día de hoy, como decía, está vinculada al suelo como organismo vivo y ven todas estas caras que nos acompañan y que van a estar con distintos roles. Primero quiero presentar a quienes están ahí acompañándome, que es el soporte a la transmisión, a Débora Más, en la administración del canal de INTA AMBA. Ella es comunicadora del INTA, de AMBA, trabaja ahí desde La Plata, pero comunica todo lo que pasa en el Gran Buenos Aires vinculado a lo que es la producción agropecuaria y familiar. Y a Fátima Cano, que está en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el área de Azcazú, que va a estar acompañándonos sobre todo con la parte de las preguntas y respuestas. Y Cintia Rodríguez, que es asistenta regional de Pro Huerta, en el Centro Regional de Buenos Aires Sur, que estuvo acompañando un poco en el armado del grupo de trabajo que ven aquí, y también va a estar seleccionando estas preguntas que vamos a hacer al final de la charla. Y como les decía, estamos trabajando el suelo como organismo vivo y ven esta mesa virtual con personas, con especialistas, con trabajadores y trabajadoras del INTA y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Voy a ir nombrando, hoy vamos a ser de sur a norte, nosotros ya hicimos de norte a sur, a Mónica Filippi, Mónica está por allí, se le ve un pedacito de la cara. Igual se la ven en vivo a Mónica, sabrán que no es de gran porte, aunque sus charlas sí son muy concurrentes, y su trabajo en Areco, Carmen de Areco, en San Andrés de Giles y en Chivilcoy, es donde ella tiene su área de cobertura en el centro de la provincia de Buenos Aires. Francisco Opecio, lo conocerán también por muchas publicaciones que hay de la huerta familiar de INTA, él es el coordinador de extensión del INTA en el AMBA, con sede ahí en Ituzaingó, y trabaja en toda la área metropolitana de Buenos Aires. Y después nos vamos un poquito más hacia el sur, dos especialistas de la Cuenca del Salado, Laura De Luca, que tiene sede en Maipú, pero su trabajo puntual está en el partido de Mar Chiquita, y Laura Egea, que trabaja en general en Maradiaga, y en el partido de la Costa principalmente, todos en el marco de Pro Huerta. Así que bueno, es un poco la presentación, queríamos que nos conozcan, mientras tanto va entrando la gente, como siempre tenemos un buen promedio, más de 100 personas conectadas, esperemos llegar a las 300 del otro día, y si no, les vamos a compartir si se lo perdieron, o si están con otras cuestiones, o tienen los hijos en las clases de sumo, utilizando la compu, hay un enlace que vamos a compartir, donde vamos guardando todas las charlas de encuentro a encuentro, con la bibliografía complementaria, por si quieren leer o investigar más sobre el tema. Bueno, la idea es un poco que vamos a ir compartiendo, como hacemos todas las semanas, una presentación con imágenes, con fotos, con una ayuda a memoria, para que vayan tomando nota, va a estar Cintia, creo que con eso sigue Cintia, cuando quieras arrancamos, a compartir, y yo me quedé con algo de la semana pasada, que por ahí Laura de Luca me puede dar una mano, porque se habló del suelo, se habló de que era importante, y hoy nos metemos con el suelo como un organismo vivo, y me empiezo a acordar de mis clases de biología de la escuela secundaria, pero lo que me pregunto es por qué tengo que aprender un poco más de esa biología que pasa en el suelo, si lo que yo quiero es tener una huerta. Así que bueno, esta relación entre lo que pasa con la vida en el suelo y la producción, es lo que te preguntaba, y por qué se elige arrancar por este camino en este tercer encuentro. Bueno, qué tal, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, un poco en respuesta a tu pregunta, César, nosotros en el encuentro anterior vimos, digamos, cómo trabajar el suelo y cómo ponerlo en equilibrio. Bueno, nosotros estuvimos viendo que ya sea que trabajemos en la huerta sobre el suelo o sobre contenedores, nosotros en realidad lo que hacemos es tratar de mantener a esa tierra en equilibrio. Por ahí es un poco más complicado en algunos suelos, y menos complicado en otros, pero digamos, no hay ni suelos buenos ni suelos malos. Es simplemente el manejo que tenemos que hacer de ellos para equilibrarlos, incluso los que arman sustratos, digamos, para rellenar contenedores, tienen que, digamos, tener presente que tienen que mezclar una serie de productos para poder tener un sustrato donde este equilibrio se restablezca. Vamos a la que sigue. En líneas generales, cuando nosotros hablamos de el suelo como un organismo, ya eso hace un poco de ruido. Como vos me decías, ¿por qué? ¿Qué es esto de que tengo que considerar el suelo como un organismo vivo? A ver, ¿qué es lo que pasa? Y esa percepción que vos tenés, la tienen casi todas las personas, digamos. Uno entiende por qué nosotros planteamos en el diseño agroecológico de la huerta, la diversidad en la parte de arriba. Eso se entiende perfecto. ¿Por qué tenemos que tener una quinta biodiversa? ¿Qué tiene que haber distintos colores? ¿Distintas especies? Que es, incluso si quiero tener 50 plantas de lechuga, bueno, las puedo tener, pero o no las tengamos todas juntas, o que no sean todas lechugas de la misma variedad, que presenten diferentes texturas, diferentes colores, porque eso hace, digamos, a la confusión de los sensores químicos que tienen los insectos. Esta parte de arriba siempre se comprende muy bien. Ahora el tema es comprender la diversidad en la parte de abajo. Esta diversidad en la parte de abajo ya no es tan fácil de entender. Porque es la parte que no vemos. Pero ahí tenemos, por ejemplo, una planta y su sistema de raíz, que es algo que a veces no tenemos demasiado en cuenta, pero los sistemas de raíz son importantes también para asociar plantas. Entonces, dentro de ese, o junto con ese sistema, ahí que vemos todas esas raíces que son como una cabellera, hay un montón de microorganismos que se asocian y que son benéficos. Y guarda, atención, hasta los nematodes, que en la mayoría de los casos, y creo que en el taller anterior, hubo dos o tres intervenciones de cómo controlo los nematodes del suelo. ¿Saben cómo se controlan los nematodes del suelo? Con otros nematodes. El tema es que en el suelo hay mucha más cantidad de organismos benéficos que de organismos que nos vayan a causar problemas. ¿Podemos hacer otro clic? ¿Entonces por todos los malitos que hay en el suelo? Siempre hay otra población de benéficos que los controla. Este equilibrio es el que nosotros tenemos que tratar de mantener en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en la charla de hoy es cómo mantener este equilibrio entre poblaciones para que nuestras plantas sean saludables. Si el suelo está saludable como un organismo vivo, las plantas son saludables y yo voy a ser una persona alimentada con plantas saludables. ¿Hacemos otro clic? Ahora el tema es cómo hacemos esto. Tanto cómo equilibramos el suelo como cómo equilibramos el sustrato. ¿Cómo trabajamos con esto que no se ve? Bien, primero, trabajar con cuidado para no alterar la estructura. ¿Sí? El suelo tiene una estructura, imagínense, una casa o una construcción hecha con cartas, con naipes. Todos jugamos a eso alguna vez. Tenemos muy bien acomodados los naipes, entre medio, aire, poros. y esa estructura es frágil. Yo tengo que tratar de mantenerla porque las plantas y estos microorganismos que acabamos de ver recién necesitan esos poros y ese aire que transcurre ahí entre las estructuras del suelo. La otra otra cosa que sí tenemos siempre que tener en cuenta es que siempre tengo que reponer lo que extraigo. cuando nosotros hacemos la huerta por primera vez que es mucho esfuerzo porque hay que puntear, porque hay que sacar gramilla y yo siempre les digo bueno, miren, la huerta que uno hace cuando abre la huerta por primera vez siempre es mucho trabajo mucho ejercicio físico pero como produce la huerta la primera vez que la haces no vuelve a producir nunca más. ¿Y eso por qué es así? Porque está todo ese potencial de fertilidad y también de microbiota del suelo está disponible por primera vez para mí para mis cultivos. Entonces eso luego es muy difícil de mantener. Así que hoy vamos a aprender también cómo es esto de reponer lo que extraigo. Siempre recuerden que las plantas son lindas se forman tienen su color y tienen su gran porte gracias a lo que sale del suelo digamos ahí de arriba no viene nada todo viene de abajo ¿sí? También manteniéndolo cubierto no sé si repararon en las fotos que les fui pasando que siempre el suelo está cubierto ¿sí? con un mulch que puede ser de hojas secas o que puede ser de de viruta o de acerrín siempre lo tengo que tener cubierto porque el suelo no le gusta estar desnudo no le hace bien ¿sí? Y la otra el otro punto que es muy importante para tratar bien a nuestro suelo es estimular su diversidad y acá es donde vamos a dar una serie más de consejos de cómo podemos ir estimulando la diversidad de los suelos No sé si se recuerda la semana pasada si no como le decíamos ahí después compartimos el enlace a las otras charlas hubo mucho trabajo muchas recomendaciones para evitar justamente que el suelo se dañe que pierda vida que se erocione y dejaron las compañeras los compañeros el tema picando bueno cómo podemos hacer para aumentar la vida en el suelo y para mantenerla Mónica vos tenés algo para contarnos de eso qué te parece Bueno vamos a ver si lo podemos explicar muchas gracias y bueno buenas tardes a todos vamos a ver cómo podemos aumentar la vida del suelo La vida del suelo la podemos aumentar y activar gracias al aporte de la materia orgánica en forma de abonos y compos ya que estos abonos y compos equilibran como decía Laura la porosidad del suelo esta porosidad favorece el intercambio gaseoso esa estructura permite que bacterias y microorganismos y hongos que se asocian con las raíces en un ambiente muy poroso se puedan ese intercambio de gases promueva su crecimiento y desarrollo y su asociación con las semillas además incorporando estos abonos de una manera bien integrada vos sabés que existe una herramienta que se llama motocultivador que hay que cuidarlo que hay que usarlo con mucho cuidado pero en realidad deberíamos porque esas fresas si no incorporamos materia orgánica van a alterar esta estructura que tanto decía Laura que debemos mantener cuando incorporamos el abono lo incorporamos e integramos muy bien con un motocultivador pero además para favorecer la germinación de las semillas podemos aplicar una capa fina de abono bien descompuesto porque de esta manera vamos a brindarle a la semilla todo lo que ella necesita que es humedad y aireación de esta manera con la riqueza que tienen estos compost vamos a activar la formación de raíces y con esta nutrición equilibrada que le brindan estos abonos a la planta vamos a desencadenar todas las defensas en la planta y va a evitar que se enferme esto es debido a la nutrición equilibrada por otro lado el aumento de esta materia orgánica aumenta la multiplicación de microorganismos y con su actividad producen sustancias únicas que son las que forman esta estructura formando estas cavidades porosas como decía Laura y de esta manera aumenta la actividad de los microorganismos porque tienen disponible el alimento la próxima por favor ahora bien dijimos que aumentamos la vida incorporando materia orgánica pero en que estado incorporamos la materia orgánica tiramos la hierba en una maceta así como está bueno la materia orgánica si vamos a juzgar por el estado de este pimiento el que recibe abundante hierba vemos que las hojas están un poco amarillas precisamente cuando nosotros ponemos en el suelo en un sistema suelo o maceta materia orgánica sin descomponer los primeros en tratar de descomponer esa materia orgánica van a ser los microorganismos si esta materia orgánica es seca como la hierba van a inmovilizar otro tipo de nutrientes que necesitan los microorganismos para multiplicarse y descomponer esta materia por eso es muy importante que cuando incorporemos al sistema ya sea maceta o suelo la materia orgánica esté bien descompuesta la próxima por favor ahora bien ¿cuándo es que puede aprovechar la materia orgánica la planta? cuando nosotros disponemos la hierba por ejemplo como en el caso anterior o los distintos residuos orgánicos estas moléculas son complejas las plantas no se pueden alimentar de de este de este de este material es importante poner una buena relación entre los materiales eso lo va a explicar después un poquito mejor Laura en esa combinación equilibrada de las distintas formas de la materia orgánica los microorganismos empiezan a descomponerla en un alimento que aún si vemos la segunda film el segundo bloque aún no está disponible para las plantas bacterias descomponedoras y hongos también van a poner más cada vez más solubles los nutrientes y al finalizar van a estar en forma mineral cuando no diferenciamos los materiales que le dieron origen este material es esponjoso y convertido en tierra y va a tener todos los nutrientes disponibles para la planta la siguiente por favor podemos activar utilizando sustratos nativos la vida del suelo bueno que es un sustrato nativo rico en microorganismos benéficos las hormigas representan en la naturaleza una organización muy especializada ya que no solamente se asocian con microorganismos como los hongos para alimentar con el corte de 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 los vegetales que para nosotros es un problema y este hongo le brinda todas estas sustancias simples azucaradas para alimentar a las hormigas lo que ven en la foto es la montaña de desechos que se reúnen alrededor de la boca de los hormigueros esta tierra de desechos no solo tiene un montón de nutrientes transformados que ya el hongo no aprovecha sino también muchos microorganismos que afectan y son antagónicos al desarrollo del hongo que le provee el alimento a las hormigas estos hongos que comen hongos se asocian a las raíces de las plantas dándole muchos principios nutritivos y además defendiéndolos de enfermedades nos pusimos a analizar esta tierra gracias al aporte del laboratorio de la Universidad de La Plata y encontramos importantes cantidades de estos hongos antagónicos bueno específicamente se llaman tricoberma pero encontramos muchos más como micorrisas y otros que no importa que se acuerden del nombre difícil pero sí que existen en esta tierra más encontramos en los basureros de hormigueros de hormigas negras de parque menos en hormigueros de hormigas coloradas y luego por favor pasa a la siguiente nos probamos en el crecimiento de los plantines de tomate al armar el sustrato con estos sustratos nativos que previamente evaluamos la cantidad de estos hongos benéficos que había encontramos que no solamente crecía mucho más los plantines de tomate cuando eran cultivados con esta tierra nativa sino que además no se enfermaban un problema muy importante en la producción de plantines es un complejo de hongos que producen el dumping off que es el estrangulamiento del cuello de la planta la presencia de estos hongos antagónicos en el sustrato evitó que se desarrollaran estos hongos de suelo o hongos de sustrato que producen estas enfermedades la siguiente por favor bueno hay otras maneras de aumentar la vida del suelo podemos a través de la asociación con gramíneas y leguminosas que son plantas no hortícolas bueno dentro del grupo de las leguminosas tenemos algunas hortalizas pero estas dos familias de plantas producen abundantes sistemas radiculares que nosotros le llamamos una incorporación muy grande de biomasa al sistema suelo y producen cambios en el ambiente radicular ensayamos la asociación de avena con espinaca y vimos como la espinaca tiene un problema muy común que es el mildew de la espinaca vieron que se empiezan a marchitar las hojas al asociarla con avena vimos que esta enfermedad no se expresaba precisamente porque la rizósfera de la avena o sea el ambiente radicular de la avena promovió la aparición de estos hongos benéficos que se asocian a las raíces de las hortalizas y evitan las enfermedades por otro lado las raíces de leguminosas que bueno acá vemos en la foto de la derecha una combinación de zapallito de tronco con una leguminosa de verano que por ahí no es muy conocida que es el poroto caupí que bueno nosotros no distribuimos a través de las semillas de pro huerta pero fíjense cómo bueno esta asociación qué efecto produjo no solamente qué mejoró después vamos a ver la siguiente filmina cómo quedó el suelo después de la presencia de esta leguminosa sino que además como floreció durante todo el ciclo del cultivo y bien temprano hizo que una flora benéfica una fauna benéfica se asociara al cultivo de zapallito y evitamos esta plaga tan temida que es la vaquita verde que nos consume todas las flores bueno quería mostrarles cómo el suelo inicial con estos bloques laminares bueno es un suelo que si bien tiene partes de estructura migajosa requiere de la incorporación de materia orgánica para romper esta estructura laminar y llegar a este estado de estructura grumosa migajosa esponjosa que necesitarían los cultivos para desarrollarse en plenitud bueno el cultivo de las leguminosas de verano hizo posible por el aporte de biomasa además por la asociación de estas familias de plantas con bacterias que viven en el suelo y tienen la capacidad de atrapar el nitrógeno desde el aire y brindárselo a la planta así después del cultivo de estas especies no solamente mejoramos la estructura sino que también mejoramos el aporte de nitrógeno para el cultivo siguiente de hecho en el gran cultivo en cultivos extensivos se utilizan estos cultivos de gramíneas y leguminosas para incorporar biomasa de raíces al suelo y mejorar también el ambiente de cultivo la siguiente por favor bueno y para finalizar existen prácticas que durante el cultivo pueden promover la actividad biológica si el uso de la laya en un cultivo en este caso de acelga permite cuando que ocurre cuando nosotros regamos con aguas de mala calidad que esto ocurre en el norte de la provincia de Buenos Aires por ahí no tanto en el AMBA que tienen el agua prácticamente del río que es prácticamente agua de lluvia nosotros en la medida que ingresamos en el continente nuestras aguas son de mayores contenidos salinos y qué pasa si no hacemos como dijo Laura no tenemos una buena cobertura en la superficie del suelo bueno la gota de lluvia comienza a erosionar esa estructura y produce esas capas densas que impiden el pasaje de aire al ambiente radicular con ayuda de la laya introduciendo sin miedo a romper raíces porque también podar un poco las raíces ayuda a activar el crecimiento de las mismas se producen los canales así como los hacen las lombrices y se activa toda esa materia orgánica dando un shock de aire al sistema radicular del cultivo en desarrollo bueno muchas gracias bien entonces ahí teníamos algunas cuestiones que también se vinculaban con la clase anterior sobre todo y el tema de la herramienta de la laya recuerden también cómo usarla no dañarse la cintura hacer bien la fuerza que era algo que trabajamos la semana pasada y sobre todo viendo cómo esto que parecía que era decían podemos dar vuelta a la tierra no la herramienta para utilizarla es esto y la función que cumplía la de la laya hay muchas preguntas vamos viendo que hay como empieza a haber como varias talleres al mismo tiempo estamos acá emitiendo en el chat de youtube se genera un diálogo un vínculo que está ahí Laura respondiendo también Débora consultas varias y algunos debates que están buenos que se den y que tienen que ver con esta idea de intercambiar conocimientos pero se habló mucho de agregar enmiendas de ayudar al suelo de agregar vida y todo el mundo hoy está bastante de moda el tema de compostar pero bueno no es algo que uno va y tira lo que le sobra sino que hay un criterio y hay cuestiones que sí se pueden hacer y cosas que no se deben hacer y para eso nos vamos un poquito más hacia más cerquita del mar de la Argentina del partido de la costa en realidad nos vamos a generar el mar a la diaga pero que bueno que está ahí limitando con toda esta zona de la cuenca inferior del río de Salado y consultarle a Laura que ahí ya Laura tiene el micrófono más bajito así que si están lejos de la tele y eso acérquense se escucha bien pero un poquito más bajito la pregunta justamente que está ahí en la pantalla ¿cómo hacemos el compost? Bueno buenas tardes a todos y todas en esta oportunidad me toca hablar sobre algunos conceptos que van a estar ligados con lo que es la producción de compost a nivel familiar un poquito lo que hablaba Laura rescatar la importancia de mantener un suelo vivo porque de esa forma nos vamos a asegurar de que haya nutrientes disponibles en una forma equilibrada y a medida que las plantas lo van utilizando es por eso que es tan importante realizar esta técnica y desde el programa Pro Huerta recomendamos el uso de los abonos orgánicos como una forma de devolverle fertilidad al suelo que estamos extrayendo justamente a medida que cosechamos las hortalizas de nuestra huerta si bien como decía César la técnica de compostaje está siendo muy difundida y se cree que es una práctica sencilla relativamente es una práctica natural es una técnica que es llevada adelante por un grupo de microorganismos benéficos que viven en el suelo y que en presencia de oxígeno y de agua van a hacer la transformación de estos restos orgánicos y van a formar lo que se conoce como compost incorporar compost en los surcos de siembra en las macetas o en nuestras almacigueras es una forma de mantener esta cantidad de nutrientes del suelo y no solo nos aportan algo tan importante como son los nutrientes sino también que mejoran otras cualidades como nos contaba Mónica que está más relacionado con las propiedades físicas y químicas del suelo y acá para no volver a comentar varios conceptos voy a hacer hincapié fundamentalmente en lo que es la mejora de la estructura del suelo que está directamente relacionado con algo que se llama porosidad dentro de este espacio poroso que no es menos relevante que el material sólido del suelo vamos a permitir la circulación y el almacenaje del agua para que esté disponible para las funciones vitales tanto de los microorganismos como de las plantas vamos a promover la circulación del aire también muy importante y además vamos a otorgar un espacio adecuado para que las raíces puedan desarrollarse puedan explorar el suelo y puedan lograr un buen anclaje de esta forma si nosotros logramos que un suelo cumpla con estas funciones vamos a estar hablando de un suelo sano suelo sano planta sana como estuvieron hablando un poco en el encuentro anterior también bueno ya les comenté varios de los beneficios que tiene la incorporación del compost en nuestros sistemas orgánicos y no solo está relacionado con los beneficios que aporta al suelo y a las plantas sino también que es una forma de dar un granito de arena al medio ambiente cuando nosotros hacemos el compostaje estamos reciclando restos orgánicos consideremos que hay un promedio en nuestro país de que cada persona por lo general genera un kilo de residuos por día y ese 50% de los residuos son restos orgánicos si nosotros compostamos esos restos orgánicos los incluimos dentro de nuestro sistema de producción en la huerta luego cosechamos vamos a estar favoreciendo y participando en lo que se llama el ciclo de la materia orgánica hasta ahora me parece que junto con Laura y Mónica hemos tratado de presentar todos los beneficios que nos aporta cuidar el suelo utilizar abonos orgánicos y espero que estén con ganas de empezar a comenzar a compostar aquellos que no lo tengan o con consultas aquellos que sí lo tienen lo que primero tenemos que hacer si queremos realizar un compost en nuestra casa es buscar algún tipo de tachito o algún recipiente en donde coloquemos ahí los restos orgánicos domiciliarios siempre es mejor tener una tapa porque son restos húmedos que pueden atraer algunas mosquitas y al cabo de dos o tres días ir ubicándolos en una abonera que ya Francisco nos va a hablar un poco de los distintos tipos de aboneras que podemos tener hasta lograr una altura adecuada para promover el proceso de compostaje en la próxima diapositiva lo que les voy a contar ahora son los materiales que nosotros recomendamos usar para hacer un compostaje en casa son los materiales que no tienen riesgos sanitarios que podemos controlar varios de los factores que están involucrados en el proceso y lograr así un material inocuo hay dos grandes grupos de restos orgánicos que vamos a manejar para que en forma práctica no sea sencillo hacer el proceso uno de esos grupos están formados por los que se llaman materiales verdes o húmedos y ejemplos de estos materiales son los restos y cáscaras de frutas y verduras la yerba el té el café el pasto recién cortado los restos de plantas que cosechamos y sus órganos no son consumidos también puede ir todo a la abonera o compostera acá no nombré o es especial que haga algunas menciones especiales porque hay consultas recurrentes acerca del uso de las cáscaras de los cítricos no sé si estarán saliendo por el chat del canal pero sí recomendamos utilizar cáscaras de cítricos pero tenemos que tener mucho cuidado con las proporciones cualquier exceso de material que estemos utilizando en nuestra abonera no es beneficioso y nos rompe el equilibrio que debe haber entre restos que nos aporten ciertas cualidades con otros y de esa forma vamos a hacer que el proceso se detenga o no llegue a no lleguemos a obtener un compost maduro también otra de las preguntas que tenemos más que nada en zonas costeras en donde hay muchos pinos es acerca del uso de la pinocha lo mismo mucho cuidado con el exceso en su uso y si podemos recurrir a la pinocha si tenemos problemas por ejemplo cuando hay mucha humedad o cuando llueve y queremos favorecer la aireación queremos sacar esa humedad que está en exceso en esos casos podría usarse siempre teniendo en cuenta en pequeña cantidad con respecto al otro grupo que son el grupo de los materiales más secos o marrones si se quiere está comprendido por restos que provienen que tienen estos colores como más oscuros más uniformes son las cáscaras de las frutas secas pueden ser también utilizados los restos de podas las hojas secas los fósforos usados todo lo que es paja el pasto seco y acá también tengo un ejemplo un material puntual para hacer una acotación que son el papel y el cartón el papel y el cartón pueden incluirse dentro de nuestra compostera pero tenemos que tener en cuenta también que son materiales reciclables que junto con el plástico con el vidrio y con las latas pueden ir a otro tachito en casa y cumplir otro circuito dentro de la vía de los reciclables por lo general dentro de estos ejemplos que yo les conté como verán la mayoría son restos orgánicos de productos vegetales el único resto animal que nosotros podemos incorporar en la bonera sin tener un riesgo por algún patógeno serían las cáscaras de los huevos y en este caso recomendamos que estén previamente hervidas para estar más más seguros de su sanidad con el caso de los restos vegetales de los restos perdón orgánicos animales necesitan un tratamiento diferente más que nada lograr una altura de la pila mayor para tener mayor temperatura en el proceso de compostaje y por ese motivo no la estamos considerando en la charlita de hoy pero sí podemos dar ejemplos o alguna recomendación en el caso que queramos compostar restos animales bueno lo que sigue son algunos ejemplos de los restos que nosotros no recomendamos incorporar en la bonera más que nada porque nos pueden atraer algunos insectos indeseables como ratones moscas también generan olores desagradables el caso de estos elementos es un ejemplo concreto los huesos las carnes los lácteos los restos de comida verdaderamente por estas cosas que les estaba contando no aconsejamos incorporarlo en la bonera y en esta listita también encontramos que están presentes los vidrios las latas y los plásticos porque además de que tienen un tiempo muy largo en su proceso de descomposición junto con el papel y el carbón podrían ir hacia otro hacia otra vía de reciclar en la filmina que sigue están enumeradas algunos de los factores que intervienen en el proceso de compostaje como les comentaba hoy es una técnica sencilla que se lleva a cabo por un grupo de microorganismos pero hay muchos factores que intervienen dentro de este proceso conocer cada uno de estos factores y saber manejarlos nos va a ayudar a tener un compost maduro que va a favorecer el crecimiento de nuestros vegetales y no nos va a ocasionar algunos problemas como déficit de nutrientes u otros problemas que se pueden ver asociados con diferencias en el crecimiento uno de los factores principales es la temperatura muchas veces también tenemos una consulta a ver si está bien que el compost levante temperatura justamente es lo ideal la temperatura es el resultado de que los microorganismos están realizando su actividad de descomponer los restos orgánicos y como resultado de esta actividad se genera calor ese calor es el que hace que nosotros notemos que haya temperatura en la abonera otro de los factores que son importantes y que están íntimamente asociados es el agua la humedad y el oxígeno la aireación un balance correcto entre cantidad de agua y aire dentro de la compostera va a permitir que el proceso se desarrolle bien y lograr de vuelta un compost maduro e inocuo si nosotros tenemos un exceso de humedad no vamos a posibilitar que se desarrollen los microorganismos descomponedores y vamos a favorecer que vivan justamente otros grupos de organismos como por ejemplo algunas bacterias que nos van a generar otro proceso por lo general putrefacciones generando olores desagradables manejar la humedad es algo fundamental y una forma para evitar o recomponer la aireación es revolver la pila una o dos veces por semana siempre dependiendo si estamos al sol si estamos a la sombra o la época del año hay una forma casera que aparece en esta presentación que es tomando un puñadito de compost en nuestra mano apretando ligeramente el material si caen algunas gotitas o quedan gotas de agua en nuestra mano esa es la humedad correcta si chorrea agua hay un exceso y debemos airear o incorporar restos secos y por el contrario si está muy seca podemos regar o incorporar mayor cantidad de restos húmedos lo que sigue ahora es algo que se conoce técnicamente como relación carbono-nitrógeno lo del carbono-nitrógeno está relacionado la forma práctica con la concentración de estos nutrientes dentro de los restos orgánicos cuando yo hoy les contaba que restos son los que pertenecen al grupo de los húmedos o los verdes esos restos son los que se asocian con el aporte de nitrógeno mientras que los restos que conforman el grupo de los materiales secos o los materiales marrones son los que aportan carbono un aporte equilibrado de estos dos tipos de nutrientes van a promover el buen crecimiento y desarrollo de los microorganismos benéficos dentro del suelo por lo general cuando vamos a hacer nuestra bonera recomendamos poner una parte de restos secos por cada parte de restos húmedos y de esa forma mantener este balance de nutrientes otro de los factores que había que también influye dentro del compost son los microorganismos que comentó un poco Laura y Mónica sobre eso y finalmente otro de los factores importantes que está directamente relacionado con poder saber cuando el compost está listo es el tiempo dependiendo de la época del año el compost demora en hacerse entre unos cuatro a seis meses y cuando sabemos que está listo cuando tiene un color oscuro homogéneo cuando no hay ningún olor desagradable cuando no encontramos ningún material más compactado sin descomponer de esta forma vamos a saber que el compost está listo y puede ser utilizado dentro de nuestra huerta dentro de nuestras macetas o dentro de nuestros almacenes bien bien entonces ahí teníamos las recomendaciones generales para ir probando y también si hacemos una pila o vemos que sale calor un indicador de que inició bien el proceso y después tener la paciencia para que tenga esa contextura que vos mostrabas tema tiene que ver también que bueno la pila que ahora vamos a hacer un video donde también se muestra eso tiene que ver con el espacio con el lugar y no siempre tenemos todos los lugares y hay distintos aboneras o contenedores para poder realizarlo y ahí lo convocamos a Francisco Opecio para que nos cuente un poquito cuáles son los distintos tipos de aboneras que existen que función cumple y no solamente las que se cumplan sino también las que podemos hacer con lo que tenemos en casa ¿estás por ahí? Francisco ya habilitaste cámara micrófono todo acá estamos bueno entonces contanos un poquito de toda la multiplicidad de aboneras que hay de forma de hacer compostaje cuáles escogiste para hoy dale ahí pasá la primera la primera que vamos a hablar es este lo que se llama abonera en pila es el método más sencillo que se puede ver es en realidad una pila de compost que podemos hacerlo en tierra si tenemos lugar o podemos hacer vamos a ver algunas aboneras digamos para lugares que tienen terreno impermeabilizado pero que pueden reemplazarlo bastante parecido consiste básicamente en ir armando una pila donde vamos agregando los residuos a medida que los tenemos y vamos equilibrándolos ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes o lo más frecuente que cuando estamos en una casa qué residuos generamos pero la idea es sencilla vamos generando residuos y los vamos armando lo interesante en la abonera en pila es esta fíjate que ahí dice que está dos cosas una que es en serie significa que nosotros podemos hacer una sola abonera una sola pila pero el problema es que después es complicado este la separación porque vamos a tener compost en diferentes etapas como muy bien dijo Laura tenés de tres a seis meses el proceso y en lugares más fríos más todavía entonces estás agregando todo el tiempo y todo el tiempo tenés residuos en mitad de proceso y compost ya maduro entonces es más difícil la separación eso lo resolvemos haciendo en etapas en serie ponemos dos cajones o tres cajones y entonces armamos uno y lo empezamos a dejar que madure revolvemos cada dos veces por semana lo podemos proteger de la lluvia o de la deshidratación lo ideal es abajo de un árbol el otro lo empezamos a armar y podemos hasta poner un tercero entonces tenemos diferentes estadios lo interesante de esta abonera es que está hecha toda con palets o sea que esto lo podemos hacer todo con un poco de perspicacia en las ciudades y en los pueblos tenemos materiales gratuitos que nos pueden ser de gran ayuda acá está pintado le podemos dar una mano de algún conservante que no sea peligroso y va perfecto dura muchísimos años eso la siguiente si querés acá hay otra forma es esto que les decía de aboneras en serie tenemos tres etapas una que estamos preparándolo una que está en la mitad de camino y una tercera que ya está bastante llena y avanzada en el proceso generalmente uno tiene que tener más trabajo cuando la abonera está en proceso de armado y cuando el compost o los residuos están frescos a medida que va madurando y se va estabilizando el compost la verdad que cada vez es menos el trabajo y después uno ya deja de tener que estar todo el tiempo trabajándolo a lo sumo hay que regar un poco en verano y la otra cuestión es que cuando está en la mitad del proceso ahí es donde podemos hacer la entrada triunfal de las lombrices digamos si nosotros le agregamos lombrices al proceso mejor aún más la calidad de nuestro compost en vez de tener un compost o un abono común tenemos un lombricompost un abono de lombriz que le agrega ciertas particularidades todavía más benéficas entonces eso conviene no ponerlo al principio porque los residuos están muy frescos y eso daña a las a las plantas y a las lombrices entonces tenemos que ponerlo en la mitad esta que vemos acá son un tipo de abonera que se la llama en tacho está siempre en las cartillas fíjense que la técnica en sí es bastante sencilla pero la ejecución requiere un poquitito más de conocimiento huertero ahora les voy a explicar por qué consiste básicamente en un tacho fíjense de chapa de los de 200 litros si contuvo algún combustible etcétera tiene que estar bien lavado para que no queden residuos si no pueden hacerse los bidones plásticos que tienen que tener agujeros para que pueda entrar aire lo montamos sobre unos ladrillos sobre algunas maderas gruesas resistentes eso lo tapamos con un ladrillo abajo y vamos agregando los residuos a medida que los tenemos y esto se va haciendo entonces un sistema de producción continua vamos creciendo para arriba y ahí le vamos agregando más residuos la cuestión acá es que tenemos que ser muy conscientes de los residuos que vamos agregando y que tienen que estar equilibrados tenemos un par de días si ponemos muchos residuos húmedos o verdes ponerle algunos que sean marrones para poder equilibrar y de esa manera ir creciendo la otra cuestión es que conviene ponerle cada tantos días una pequeña capa de tierra si tenemos de otra bonera mejor para ir agregándole los microorganismos y de esa manera vamos creciendo pasado un par de meses podemos sacar la tapa de abajo y ir viendo cómo está de maduro ese compost retiramos el compost maduro y eso va descendiendo entonces el volumen y de esa manera podemos producir de manera continua también se recomienda ponerle alguna tapa aunque sea unas maderas si no queremos hacer algo muy prolijo sino con alguna madera más que nada para evitar que las lluvias muy fuertes laven el compost o que con el verano se deshidrate siguiente ahora vemos algunas que son fíjense estas se pueden comprar estas están sacadas de la internet pero ahora vamos a ver la alternativa este gasolera que podemos tener que es la perspectiva pro huerta cómo podemos hacer lo mismo qué pasa si tenemos unos pesos las recomendaciones acudan a nuestros proveedores de agricultura urbana porque gente que emprendedoras o emprendedores que hacen esto para ganar unos pesos y de esa manera activamos la economía local siempre eso está buenísimo entonces y nos ahorramos el trabajo si tenemos esa posibilidad pero vamos a ver que hay algunas técnicas que podemos hacer lo mismo con los recursos que tenemos a mano estas técnicas ahí está poner en balde poner en cajón vamos a ver cómo son los principios esto es fotos tomadas de casas de huerteros huerteras consiste básicamente en agarrar los baldes ahí no le saqué la marca los baldes de pintura fíjense de pintura de obra que están ahí disponibles y lo que tenemos que hacer es hacerle agujeros con la perforadora para que pueda drenar el líquido es fundamental siempre que hacemos aboneras en envases que tenga buen drenaje para que no se acumule no retenga humedad líquidos y empiecen procesos de putrefacción ¿por qué? porque no hay oxígeno necesitamos que haya oxígeno entonces de hecho si se fijan en la foto de la izquierda abajo no sé si llega a ver tiene un pequeño espicho una canillita para poder recolectar los drenajes la técnica es sencilla vamos nosotros agregando los residuos que se van generando a esto le tenemos que poner casi obligadamente tierra adicional una buena herramienta es usar esto para recuperar la maceta de la tierra de las macetas ya que está media como olvidada o momificada que tenemos ahí de hace añares bueno renovamos la tierra la agregamos acá la tierra cuando la agregamos aporta un poco de material seco si quiero baja la humedad eso es como un truco pero además aporta microorganismos si tenemos tierra de otra abonera 10 veces mejor y acá la única cuestión es que tenemos que ser cuidadosos en los residuos que agregamos es decir en las en las familias en los domicilios hay una tendencia a generar mucho residuo húmedo si nosotros queremos hacer solo abonera con residuo húmedo tenemos mucho riesgo mucha posibilidad que se empiece a generar procesos de putrefacción que hay mal olor se hace una cosa media pastosa ahora vamos a ver una foto de eso pero por ejemplo si queremos hacer con principalmente yerba con el mate con el té etcétera más algunos residuos de las plantas o de cosecha va perfecto llenamos una de los tambores y podemos agregarle otro y otro entonces de esa manera vamos teniendo aboneras en diferente etapa cuando vemos que ya está en la mitad del proceso y me doy cuenta porque ya no puedo distinguir con facilidad los residuos originales ahí es cuando puedo agregar las lombrices si yo mantengo más o menos la humedad la cantidad de lombrices que puedo sacar es descomunal tienen una tasa de multiplicación muy rápida la otra cuestión es si nosotros no le ponemos algo que recoja el líquido la recomendación es que lo hagan siempre cerca de alguna rejilla para poder absorber todos los efluentes ojo que esos efluentes son también muy valiosos es decir todos los líquidos del drenaje si yo los acumulo y los uso diluidos sirven también para regar y le estoy aportando fertilidad también a las plantas de una manera líquida siguiente fíjense acá hay algunas que son también comerciales pero que estas las podemos hacer con madera de palet esto es aboneras en cajón esto yo de hecho mi abonera de mi casa es muy parecida a la de la derecha no tan prolijita pero va por ahí básicamente fíjense que lo que hacemos es un cajón con una tapa y lo que tiene ahí intermedio que es lo que está marcado tiene rejas separadoras esto significa o esto para que sirve yo voy agregando los residuos y a medida que se van haciendo que van madurando si yo lo muevo con cierta intensidad porque esto se va haciendo como unas capas también yo voy moviendo con cierta intensidad y el abono ya maduro va recibiendo se va cayendo hacia abajo entonces puedo poner una bandeja o alguna tapita y recibir el compost abajo la única precaución que les recomiendo es si van a trabajar por ejemplo con metal desplegado lo que puedo hacer es que sea con alguna trama grande primero te va a dar una mano de antióxido si no se echa a perder rápido porque está en medio muy húmedo y la otra cuestión es que tenga una trama grande de manera que pueda pasar el abono y aparte la cuestión es que drene los líquidos acá preguntan si yo tengo tierra de hormiguero que puedo hacer con ella bueno ahí hay dos cuestiones ahora vamos a trabajar en recomendaciones una es que la tierra de hormigueros además sirve como un espantador un ahuyentador si la mezclo con el agua de riego para ahuyentar hormigas pero si yo la pongo en la abonera a medida que voy armando el abono tomo en la tierra esa algunos la llaman hormigasa la meto en la abonera es similar a la tierra al compost ya maduro de otra abonera y de esa manera le estoy agregando un inóculo muy grande de microorganismos útiles y la otra cuestión es que tienen tapa eso está bueno también fíjense esto es otra técnica más o menos similar fíjense que ahí está abierta la tapa para poder observar es interesante la de la fíjense la de la izquierda igual que las otras que vimos es un cajón único entonces ahí es donde está el problema siempre de que yo voy agregando continuamente y entonces a veces es difícil hacer la separación a veces lo que uno hace es hacer una limpieza una separación anual ¿sí? agarro vacío todo y puedo separar dos fracciones o tres una que esté ahora vamos a ver las fracciones maduras y puedo separar una parte que puedo verlo así a grosso modo que todavía está que es la parte superior la zapo aparte que me va a servir para reiniciar el ciclo pero hago una o dos cosechas anuales no me da para más pero fíjense que el de la derecha tiene dos compartimentos con lo cual hago lo mismo empiezo a armar uno de los agujeros una vez que está completo paso al segundo y el primero dejo que siga su proceso de maduración esa también es una sofisticación que está muy buena es una replicación de lo que uno hace en serie pero en una bonera domiciliaria acá recomendaciones que también es muy similar a lo que venía hablando Laura o Mónica la primera cuestión es cuanto más grande la bonera más sencillo es el manejo ¿sí? y hay menos restricciones para el agregado de materiales esto tiene que ver con los volúmenes mínimos para que empiece a haber ciertos procesos que se llaman termofílicos de calor los microorganismos cuando están haciendo el proceso de degradación y los hongos generan liberan temperatura para que son muy chiquitos y uno no lo ve cuando uno tiene mucho microorganismo trabajando uno puede tocar la bonera y la siente con calor de hecho si cuando usted está en el proceso de compostaje y tocan y está con temperatura significa que la cosa está yendo por el buen camino lo ideal sería generar unos 60 70 grados si fuese posible durante varias semanas lo que pasa que para lograr eso yo necesito un volumen de al menos más o menos la estimación es un metro cúbico cosa que es muy difícil que lo podamos lograr en una bonera esos volúmenes en una bonera familiar con lo cual vamos a estar haciendo algo más chico pero las recomendaciones porque uno puede ver a veces en internet o en youtube unas saboneras que son unas cajitas de zapatos o como cajas de fruta cajones de fruta muy difícil cuanto más chico es la bonera más difícil hacerla tiene que ser más estricto en lo que agregan los procesos es complicado con lo cual lo más fácil es cuanto más grande más sencillo y menos cuidados tiene que hacer con el agregado de materiales no le voy a agregar las cosas que comentó Laura que no conviene agregar pero en el balance entre lo húmedo y lo seco entre lo marrón y lo verde es menos complicado la otra recomendación grande es agregar siempre algo de tierra al proceso por varias razones uno está agregando ahí inóculo se agrega más vida y le da más vida a todo ese proceso la otra cuestión es que de esa manera yo puedo reciclar tierra de macetas que tenía ahí dando vuelta y le vuelvo a a inyectar vida le vuelvo a devolver vida a eso y la otra es que a veces como un truquito si uno empieza a ver que está demasiado húmedo si uno le pone tierra que está relativamente seca uno puede lograr bajar en cierta manera aumentando el volumen bajar la humedad y el proceso que podría llevar a la putrefacción la otra recomendación es ser criterioso a la hora de incluir materiales esto es nosotros tenemos una tendencia a generar mucho húmedo bueno tenemos que regularlo y hay cosas por ahí que no las vamos a poder mandar a la abonera de manera directa a qué me refiero cáscaras de papa cítricos todo eso puede compostarse pero como decía sabiamente el general todo armoniosamente en su justa medida si yo quiero armar una abonera solo con cáscaras de papa y cítricos vamos a ver después que eso puede derivar en un proceso de putrefacción con fuerte olor y desagradable entonces eso puede ir cáscara de papa cáscara de naranja pero algunas y no una abonera basada en eso eso es muy muy común la otra cuestión es elegir el tipo de abonera en función de disponibilidad del lugar qué tamaño tengo y cuántas personas es decir si somos en la casa somos dos personas por ahí una abonera en tacho y con dos tachos dos baldes está perfecto funciona bárbaro ahora si somos cinco o seis personas consumimos muchas hortalizas y ahora en pandemia estamos con las tres o cuatro comidas lo que fuera todo el día y generando residuos la abonera en tacho pequeño lo más probable es que se sature al toque entonces vamos a empezar a hacer el proceso pero si queríamos primero queríamos usar la abonera para no tener que generar tanto residuo que va a la basura ahí ya se complica la otra cosa es calcular también el tamaño de nuestra huerta más o menos la estimación es que por cada kilo de residuos que uno agrega a la abonera el resultante es la mitad de compost más o menos es el 50% con lo cual si yo tengo una huerta enorme y hago una abonera en dos tachitos piensen que va a servir para una jardinerita o sea para una macetita está bien la puedo hacer mitad de ese sustrato mitad de ese abono mitad de la tierra negra común pero eso me sirve para poder dimensionar de qué vamos a estar hablando la otra cuestión es el tiempo del proceso en verano el proceso este va a depender mucho de la temperatura si bien cuando tenemos grandes volúmenes funciona más o menos autónomamente lo habitual es que esto esté regulado por las temperaturas y lo me da entonces si en verano va a ser unos tres meses más o menos en invierno me puede llegar seis meses y si estoy en Patagonia o en zonas muy frías puede llegar a ser ocho nueve meses porque tenemos periodos de muy bajas temperaturas y por último como recomendación antes de ver algunos problemas es el agregar lombrices pónganle lombrices que eso mejore el proceso cuando cuando ya estamos en la mitad del compostaje no lo pongan al principio porque esos residuos todavía frescos son agresivos para las lombrices siguiente fíjense acá cómo podemos ver un abono maduro de buena calidad uno podría separar en dos fracciones la de la izquierda es un abono más fino que puede servir para plantas que se llaman consumidoras finas tipo la lechuga por ejemplo la selga el otro que tiene partículas más gruesas y por ahí tiene menos proceso de degradación podemos hacer dos cosas o lo volvemos a agregar como inóculo para la próxima serie del abono el compostaje o lo podemos usar para plantas como el tomate o el zapallo que aguantan procesos que aguantan compost que sea más inmaduro y como más fuerte entonces eso lo podemos separar ¿cómo podemos separarlo? con una zaranda hacemos una zaranda casera y con eso separamos ambas partes dependiendo del tamaño del hueco va a haber diferentes particulados siguiente bueno acá hago una foto de esto de las lombrices es importante ya sea las comunes que podemos agarrar en cualquier lado las californianas el proceso el producto final es similar siguiente acá fíjense algunas cuestiones de los problemas el problema más común que vamos a ver en la abonera y que también llama a la aparición de de roedores o de cucarachas moscas de mosca verde la de los la como es los gusanos de la mosca etcétera es el compostaje o el abono cuando empieza el proceso de putrefacción que nos damos cuenta porque tiene mal olor porque se hace una después la siguiente tiene otra foto también que es muy marcada aparece fíjense así pasado un tiempito eso mismo aparece fíjense como una cosa media pastosa húmeda amasable con un olor desagradable eso es un compostaje que empezó un proceso de putrefacción digamos los microorganismos que empezaron a proliferar están muy vinculados al exceso de nitrógeno y de humedad y a veces tiene que ver con otra falta de aire que genera un abono que no es ni de buena calidad que puede tener algunos elementos patógenos para las plantas o sea que le puede hacer mal a las plantas y que aparte puede atraer bichos entonces un buen abono no debería tener ni un olor desagradable ni ser pastoso debería ser una cosa suelta aún en pleno proceso y no debería tener patógenos entonces la recomendación dos que hacemos entre algunos problemas el problema más común es el exceso de materiales húmedos que les decía entonces ahí es fundamental buscar el equilibrio o el balance de los residuos que agregamos y eso lo hacemos cotidianamente uno de los problemas cuando hacemos eso es poder obtener los residuos secos y más en las ciudades aunque vivamos en algún pueblo más o menos chico a veces es complicado conseguir eso ahora estamos en buena época porque es otoño entonces en otoño podemos agarrar las hojas que se barren y las agregamos a la bonera los restos de las plantas que estamos sacando los tomates que ahora ya se están yendo todo eso a la bonera entonces ahí vamos poniendo residuos secos o si están podando la municipalidad muchas veces queda el resto del chipeado o de la viruta de cortar la madera y salvo que sea de conífera o sea de pino etcétera la madera de los árboles de arbolado público va perfecto entonces agregamos eso y hasta podemos guardarlo en alguna bolsa de manera de tener de reserva y lo vamos utilizando a medida que vamos agregando los otros residuos otro problema que podemos tener que es muy frecuente es que aparezcan hormigas rojas en la bonera ¿por qué aparecen las hormigas rojas a las hormigas rojas les encantan dos cosas algunas las que pican y otras que no le gusta el material en semidescomposición y los lugares muy secos entonces me están avisando que no estoy regando nada con lo cual lo que tengo que hacer es dar vuelta a la bonera remover y pegarle una buena esto pasa más que nada en verano y pegarle una buena regada de esa manera sin hacer mucho más ellas solas se van con su casa a cuestas a otro lado la otra cuestión son unas mosquitas chiquititas no es la mosca de la fruta en sí moscas pequeñas que si están en materia orgánica en descomposición que no están vinculadas al mal olor pero si hacemos la bonera afuera o lejos de donde tenemos donde estamos viviendo digamos no hay problema si estamos muy cerca y nos molestan esas mosquitas la recomendación es ponerle un tul arriba del del tacho de la pila de manera que no puedan entrar y de esa manera se mantiene perfecto la última que no es problemática en sí pero que puede ser a veces molesta o desagradable es lo que se llama la mosca soldado que no es una mosca vamos a ver que aparecen ese tipo de larvas y de pupas que no sabemos de qué son y se llena esta mosca en sí no es problemática no es como la que está ahí arriba ven que son de la mosca de la mosca verde que es la de la putrefacción que es así es un problema la mosca soldado no es un problema lo que hace es alimentarse de material en descomposición pero material vegetal digamos no es problemática el problema o el problema esta se utiliza en los que hacen piscicultura para darle comer a las gallinas o a los peces pero el tema es que no mejora el abono lo que se hacen es degradar muy rápido la materia orgánica que ponemos más rápido que las lombrices es muy rápida y activa pero después no te deja un lombri compuesto que mejora la fertilidad simplemente lo que hacen es comerte todos los residuos vegetales no es un problema tampoco es simplemente un llamado de atención bueno eso es por lo menos todo lo que es la recomendación de tipos de abonera y recomendaciones técnicas bien ahí tenemos los contactos entonces si los ponemos Cintia vayan tomando nota los podemos poner también ahí en el chat tenemos un montón de info después hay materiales de INTA cartillas que vamos a compartir y que obviamente incluso googleando las van a ver recordamos que estamos en el canal de INTA AMBA como todos los miércoles estamos en la jornada del suelo como organismo vivo estamos preparando ahí las preguntas la veamos a Fátima Cintia y a Débora intercambiando en el chat interno muchas preguntas también se iban resolviendo en el mismo chat si les parece vamos a compartir ahora un material un video como decíamos todas las semanas vamos a ir conociendo a estos equipos de promotores promotoras que facilitan que esta política pública del Pro Huerta llegue en lo más profundo de los territorios y en este caso un promotor del Palomar que además lleva adelante con su organización un proceso interesante de compostaje así que mientras nos organizamos internamente compartimos esta experiencia y ya llegamos con el cierre y las preguntas y las respuestas que están esperando así que ahora comparto ahora me tengo que compartir a mí creo que está todo en orden pero por las dudas me chiflan compartimos sonido y arrancamos Hola, buenas tardes ¿cómo están? mi nombre es Carlos Pérez soy de la Asociación Ecológica OASI y el que está en este momento acá en la huerta orgánica de la misma asociación lo que nosotros queremos mostrarles es cómo realizamos el compo nosotros acá tenemos una pila tierra que ya tiene un proceso un almacenaje más o menos de seis meses donde todos los componentes orgánicos que le hemos puesto ya han fermentado y las bacterias y los microorganismos y las lombrices han hecho su trabajo vamos a mostrar un poquito mirá lo que se ve acá acá se ve una lombriz todo lo que viene de la cocina cáscara de fruta y verdura tiene cama de caballo arena tierra negra viruta y se deja ese proceso más o menos de cinco meses para que esto pueda ir trabajando esta es una pila que está acá como dijimos recién que ya tiene su tiempo ahora le vamos a mostrar otra que es más nueva donde recién empieza a trabajar las bacterias es decir bruto donde está se ha puesto todo y esto pasa una zaranda que tenemos nosotros y le vamos a mostrar cómo queda liviana corosa bien aireada que es lo que necesitan las raíces una tierra que esté bien aireada para que las raíces se puedan desarrollar y lo mejor para la huerta no solamente para la huerta sino para los plantines tanto sea de flores o de verduras ahora vamos a pasar al otro acá le vamos a agregar lo resto de la cocina donde se ven cáscaras de papa huevo la naranja es media ácida vamos a tratar de sacarsela de mandarina puede ser banana por ejemplo la cama de caballos la viruta vamos a decir también tiene nitrógeno fósforo y potasio porque hablábamos recién y hay otros componentes que tiene también la tierra y viene bien para las plantas nosotros hacíamos huerta con la cama de los corrales de la chiva en Córdoba y era extraordinaria también en aquellos tiempos lo hacíamos cuando yo tenía no sé 17 años 15 años y seguimos con todo esto obviamente no hay chivas pero bueno por suerte tenemos amigos que tienen caballos y lo traemos para acá esto es extraordinario el tema muy importante que tenemos que pensar a futuro esta educación tiene que estar en las escuelas a nivel primario donde los chicos vayan tomando conciencia no solamente de esto sino del cuidado del medio ambiente consumir productos que sean elaborados con tierra orgánica es muy saludable obviamente nosotros estamos con muchos agrocrímicos insecticidas que nosotros los vemos en la pertería que se ven muy lindos muy bien formados pero tienen muchos acelerantes y todas esas cuestiones lo que es consumir productos orgánicos es lo mejor que puede haber para todos gracias de vuelta esta experiencia en el conurbano pero como esa particularidad del gran buenos aires que tiene ese mestizaje de población de todo el país que va llevando sus costumbres pero también esta cuestión de bueno en Córdoba lo hacían con lo que dejaban los chivos en el conurbano con bosta de caballo también hicieron unas seis vidutas de la madera siempre tratando de reciclar de reconstituir lo que tenemos en nuestro entorno y contra más diverso sea mejor estamos ahí vamos habilitando el micrófono a Fátima teníamos ahí varias preguntas tenemos alguna que quizás quedó la semana pasada estamos bien con el tiempo tampoco vamos a a relajarnos tanto no vamos a tratar de no llegar a las dos horas pero bueno vamos a tratar de contestar alguna de las consultas que hubo y después el resto obviamente las podemos seguir con los profesionales con los técnicos a través del correo o de otras veces de comunicación bueno Fátima ¿por dónde arrancamos? Mira vamos antes de las preguntas vamos por el comentario que hizo Carlos refiriéndose a la cuestión de que alumnos y alumnas en las escuelas sería importante el aprendizaje de estos temas les quiero contar a todos que hay alumnos y alumnas de Zárate de la escuela secundaria agraria hay alumnos de la escuela de Miramar y también de Bedia que no sé dónde queda la localidad y también hay otra escuela de Fray Vicente Alcara que no mencionaron de dónde así que bueno bienvenida a toda esta audiencia Bedia es aquí aquí cerquita de Junín a 50 kilómetros de Junín y tiene que ver mucho con el trabajo de la gente de Pro Huerta imagino ahí Elena Renulín con sus estudiantes de Bedia Alejandro Ciñadelli con los suyos de Zárate y de Bedia y sí también es esta idea de vuelta del Estado en el territorio que también va traccionando con otras instituciones y los chicos que se van sumando y bueno quizás cumplimos algunas de esas promesas o deseos que tiene nuestra comunidad y que lo expresaba muy bien el promotor de 3 de febrero como estos temas empiezan a ser parte también de la educación formal en las escuelas no solamente las agrarias bueno entonces estamos ahí con la ronda de preguntas con las consultas un montón uno de los días con más consultas a ver si estamos a la altura de las circunstancias sí vamos con la primera dice los que sembramos en maceta cómo debemos reponer se debe referir al compost al abono y depende que haya cultivado en la maceta si una cosa es la maceta si hice un cultivo que haya cultivado y cómo digamos si hice un cultivo anual o sea una planta poner el tomate cuando termine el ciclo del tomate por ahí puedo hacer sobre esa misma tierra algún cultivo más pongamos o sea en el otoño y invierno después la próxima temporada sería interesante reponer o sea agregarla al resto del abono y que vuelva a entrar en el circuito igual por ejemplo el tomate es bastante extractivo es decir le saca bastante nutrientes le saca fuerza a la tierra por ahí si hice lechuga o acelga puede esa misma maceta tirar varios años si tengo macetas con plantas que son perennes que duran varios años por ahí lo que puedo hacer con el abono es ir agregándole por encima ya tengo y le pongo un poquito arriba y de esa manera va agregándose un poquito más de fertilidad al suelo y le puedo poner un poco más de vigor nuevamente igual aunque tenga perennes cada tantos años la recomendación es sacar la planta de la maceta ni cuando es la época que tiene un poco crecimiento recortarle un poco las raíces volverle a agregar abono etcétera cada tantos años si tengo frutales les pone bueno entonces ahí también nos respondió Francisco respecto a la a la frecuencia y a la dosis digamos también hay una consulta sobre qué dosis dependiendo si es en maceta o en o en el suelo con respecto a la dosis un centímetro de compost esto es muy general representa 10 toneladas por hectárea que sería de un compost bien hecho con buenos materiales y bien compostado porque preguntaban también por ahí cuando me doy cuenta que está compostada la yerba bueno cuando la yerba se convirtió en tierra los compost con cualquier tipo de materiales tienen que descomponerse y convertirse en ese en ese sustrato grumoso y poroso muy parecido a una tierra esponjosa y ese sería el momento en que si no tenemos ningún implemento como para medir el pH o la salinidad uno lo lo considera una tierra y se supone equilibrada de acuerdo a los materiales que nosotros pusimos a compostar o sea que en el suelo una dosis de un centímetro que representan estas 10 toneladas por hectárea le brindaría a cada ciclo de cultivo los nutrientes suficientes como para desarrollarse porque siempre hablamos de compost como una forma equilibrada de brindarle todos los nutrientes a las platas a diferencia de los abonos químicos que son específicos y deberíamos hacer un análisis de suelo cada vez que incorporamos cada uno de ellos el compost como es la descomposición de restos vegetales y animales tienen todos los nutrientes los macro y los micro bien o sea que con un centímetro sea en el espacio que yo haya sembrado es suficiente la cantidad de compost ¿no? el que entendí bien claro perfecto bien hay otra pregunta que dice que es un poco parecido a esta pero habla del estiércol ¿cuándo el estiércol está estabilizado para agregarlo a la huerta? y es la misma respuesta porque o sea el estiércol tiene que que es rico en sería rico en nitrógeno debe ser mezclado con dos partes de residuos marrones como dijo Laura o secos para que depende también del estiércol porque si es de caballo tiene bastante residuo marrón incorporado pero si es de vaca o de ave requiere de esa de esa mezcla de esa relación de materiales y cuando esos materiales están convertidos totalmente en tierra ahí los podemos utilizar bien y relacionado un poquitito más a lo que comentaba Mónica acerca de los estiércoles siempre cuando vamos a compostar estiércoles tenemos que lograr pilas que superen al metro veinte de altura para asegurarnos de que la temperatura en la fase mesófila termófila de cada uno del proceso de descomposición sea la adecuada y pueda eliminar los patógenos siempre teniendo en cuenta la altura de la pila sí perfecto o sea esa temperatura nos va a asegurar que bacterias patógenas ingresen a nuestra huerta y contaminen nuestros productos de cosecha por eso nosotros nunca recomendamos la utilización de los estiércoles de mascotas porque pueden tener parásitos y generalmente cuando usamos estas composteras caseras generalmente por esa masa que no es tan grande y no eleva tanto la temperatura no es conveniente utilizarla porque vamos a diseminar parásitos con el compost bien respecto de esto mismo dice ¿se puede utilizar estiércol de feedlot? ¿hay que compostarlo o usarlo directo en la huerta? está bueno que aclaremos esto ¿no? y generalmente cuando se trata de animales hacinados necesitaríamos porque generalmente tienen muchos antibióticos como también en el caso de los estud de caballos que también los caballos necesitan o sea el proceso de compostaje de por sí es un proceso de saneamiento de la naturaleza o sea todos esos compuestos por acción de los microorganismos terminan degradándose pero hay que hacer un compostaje muy riguroso cuando utilizamos ese tipo de material sí incluso perdón una cosita van a notar que si sobre todo con las bostas que vienen de feedlot que tienen por el tema de que los animales están tan juntos tienen una mayor carga de antibióticos van a notar que es un compostaje que tarda más porque justamente tiene antibióticos estamos eliminando la parte biótica que o sea todos estos microorganismos benéficos que acelerarían el proceso del compostaje les va a costar un montón arrancar sobre ese sustrato entonces van a notar muchas veces de qué calidad es la bosta que están trayendo por el tiempo que tarda en compostarse bien bueno pasamos a otra esta se refiere a los parámetros de temperatura pH etcétera dice ¿sólo tienen lugar en volúmenes mayores de un metro cúbico? bueno en realidad en todos los compost cuando se empiezan a compostar empiezan a variar los niveles de pH de temperatura lo que pasa que en lo que decíamos recién para alcanzar estas temperaturas de pasteurización necesita el compost un volumen muy grande por eso dice de un metro cúbico tiene que tener una altura mínima como decíamos de 70 a un metro como para lograr esas temperaturas de pasteurización y hongos patógenos como fitóftora y otros hongos de suelo nosotros tenemos o la naturaleza tiene la ventaja que son lábiles los patógenos y los antagonistas soportan esas temperaturas y después de esas temperaturas quedan los buenos o sea una vez que pasamos los 60 grados hongos como tricoderma que son benéficos y que los encontramos en la tierra de hormigueros soportan esas temperaturas de pasteurización bien acá tenemos otra que creo que se ha ido contestando a lo largo del del encuentro pero dice ¿cómo hago compost directamente en el suelo? ¿tiene que estar cubierto o descubierta? ¿puedo usar la bosta sin compostar? bueno un poco ya habíamos hablado de eso ¿no? con respecto al compost directamente en el suelo se puede hacer es una forma que me parece que no sé si la mostramos o se vieron se hacen pilas lo que hay que tener cuidado acá es el clima del lugar en donde estamos y si hay animales que puedan desparramarlo porque justamente en el centro de la pila es en donde van a formarse este núcleo que tiene mayor temperatura y desde ahí una vez que nosotros revolvemos y volteamos la pila vamos favoreciendo al que el proceso se lleve adelante en todo el volumen de los restos orgánicos que colocamos así que se puede hacer una alternativa que tiene la pila para evitar que se vuele o que se desparrame es taparla que podemos incluso taparla con ramas con hojas con alguna especie de nylon y habría que tener cuidado en el tema del intercambio gaseoso porque no olvidemos que tiene que tener aireación y tiene que tener temperatura sí y otra otra cosa como para agregar porque por ahí la persona que hizo la la pregunta es de algún clima frío en los lugares donde el clima es muy frío la compostera también se suele hacer en pozo ¿sí? o sea por debajo de la tierra eso se puede hacer muchos hacen compostaje como en zanjas eso se puede se puede hacer siempre teniendo en cuenta estos volúmenes de los que hablábamos este y digamos es está muy bueno para el control de la temperatura ¿no? en lugares fríos la compostera a veces se enfría y no arranca entonces está muy bueno por ese lado ahora sí que después sacar el compost de ahí adentro es un dolor de cintura pero bueno muchos reutilizan el mismo lugar para para hacer cultivos ¿no? pero de otra forma para los que tienen clima frío es justamente hacer la compostera hacia abajo o sea con en pozo claro el único problema es en la zona húmeda nuestra que nosotros no lo recomendamos precisamente por el anhelamiento o sea eso estaría re bueno para el sur pero por ahí si la zona es muy muy lluviosa nos conviene mucho más una pila que un pozo tal cual tal cual bueno entonces ahí respondimos un poco a la pregunta que había sobre esto específicamente de compostaje directo en zanja ¿no? como manera de nutrir el suelo aplicable a lugares más fríos y no tan lluviosos bien a ver teníamos un par más Fátima y también así vamos viendo promediando yo tengo una para Francisco y una para Mónica ¿no? que la gente vio como rompía el suelo y me parece que algunas se asustaron ¿no? la tenés ahí a mano si no yo si la recuerdo la pregunta porque muchas veces o sea si nosotros integramos a ese suelo un compost bien compostado o sea que alcanzó la temperatura de pasteurización estamos seguros que fitóftora no vamos a incorporar al suelo y la ventaja que tiene la naturaleza y los microorganismos es una cuestión que se llama ocupación de sitio cuando nosotros tenemos una mayor cantidad de microorganismos benéficos colonizando la zona de las raíces los malos no pueden así como mostraba Laura en su fotito que venían los malos y estaban parados por los buenos bueno precisamente ese compost rico y bien fermentado es muy rico en microorganismos benéficos si había fitóftora en el suelo no va a poder acceder cerca de las raíces entonces el hecho de podar raíces que están creciendo ayudados por microorganismos benéficos no corremos para nada el riesgo de enfermar esa raíz con fitóftora bueno ustedes hablaron hoy sobre el tema de las hormigas y acá consultan cómo aprovechar esa tierra del hormiguero saco la tierra con las hormigas y la incorporo directamente en el suelo de la huerta no hay que hacer un tratamiento previo o sea lo tenemos que dejar descansar porque las hormigas si no tienen el hongo se van a morir rápidamente nosotros nos llevamos esa tierra fuera del lugar es muy importante que recojamos la tierra de la base del suelo para arriba si nosotros cavamos los jardines del hongo nos vamos a llevar el hongo del hormiguero a la compostera y vamos a cultivar así como pasaba con las hormigas rojas vamos a cultivar hormigas negras adentro de nuestro sistema una compostera es una fuente de alimento para todos los microorganismos entonces esa tierra requiere de un descanso en una bolsa de la pillera a la sombra para no le vamos a tirar raíz y matar las hormigas porque el raíz perdón por la marca pero un insecticida es un veneno que con el veneno estamos matando todos los microorganismos entonces todo es un proceso lento hay que dejarlo descansar y una vez que las hormigas se fueron ahí lo podemos usar en las mezclas como dijo Pancho activando a la descomposición del compost porque hay hongos descomponedores hay bacterias benéficas o está llena de microorganismos benéficos bueno y tengo una última dice si los baldes entiendo que es donde los tachos para hacer el compost si los baldes tienen restos de pintura seca ¿le hace algo al compost? ¿lo perjudica? trataría yo de no usar no hacer cosas que tengan pintura principalmente igual tenemos que ver qué pintura es la de los baldes esos grandes plásticos es pintura que es fácil de sacar entonces antes de usarlo lo levantamos y eso lo cepillamos un poco y sale fácil se saca todo siempre queda alguna marca pero es alguna cosa que no va digamos que ya queda como medio impregnado no hay problema si no por lo general no hay problema se puede sacar fácil antes si era mayor problema porque la pintura tenía plomo entonces la mayor contaminación de plomo del suelo es por la pintura vieja o que se descascara la pintura en las casas viejas que por otra fuente pero en la actualidad no viene más con plomo y la pintura esa es fácil de lavar entonces agarramos el balde le damos con alguna espátula le damos un poco de agua para sacar con la espátula terminamos de levantar todo lo dejamos secar y adelante bueno bueno por acá no tengo más preguntas nos quedan dos y también cerramos vamos a llegar justo a menos 20 una nobleza obliga la semana pasada nos preguntaban si era mismo el compost que el bocache y qué diferencias había y así que si les parece la respondemos de qué se tratan estas dos palabras la diferencia entre el bocache y el compost es el periodo de compostaje o sea como en el bocache se utiliza una relación muy precisa de carbono nitrógeno para activar rápidamente y activadores de la descomposición en un mes igualmente el bocache se hace en ambientes cerrados requiere de muchísimos volteos o sea es la forma intensiva de fabricar el compost y bueno podemos agregarle activadores activadores de la descomposición son alimentos para los microorganismos podemos agregarle melaza podemos agregarle miel podemos agregarle yogur podemos agregarle leche todos levaduras y microorganismos que activan y hacen muy rápida la descomposición el bocache no es para los que trabajamos poco con la compostera o sea el bocache es un trabajo intenso y en 30 días lo tenemos listo para ser usado bien no sé si hay algo para agregar porque yo tenía la última era para Francisco que mostró varias imágenes de algo que nos suele pasar en el compostaje en casa que es eso que se empieza como a pudrir hacer esa mezcla de muchos residuos verdes y nos preguntaban si es posible que eso una vez que se inicia ese proceso si podemos revertirlo y que recomendación le das a alguien que bueno que ya le pasó esto en la bonera y quiere tratar de crecer un compost de calidad la primera si tenemos fruta que está en mal estado la bonera está buena pero tenemos fruta en mal estado la podemos poner no es que se va a arruinar el compost por poner fruta que se nos pasó las naranjas que están feas eso va a la bonera ahora si lo agarramos a tiempo se puede mejorar pero eso hay que agarrarlo antes que empiece todo el proceso ese feo si uno empieza a agregar y un par de días y nota que hay un olor medio raro ahí uno le pone como un shock de ponerle mucho residuo seco y lo saca para adelante ahora si ya vemos en eso toda la bonera con eso no, eso hay que tirarlo todo me ha tocado cuando estaba como técnico llamaban de las escuelas que era todo cáscara de papa y naranja y llenaban baldes de 200 litros y eran 200 litros de algo podrido que era nada, había que vaciarlo entonces ahí no se puede recuperar eso hay que tirarlo y si podemos lo ponemos necesitamos con un campo lo tiramos ahí que la naturaleza haga su proceso si no es el trabajo de vaciarlo ya cuando está muy degradado ya empezó un proceso de putrefacción no está bueno buenísimo bueno gracias a Cintia que hoy estuvo en silencio pero facilitó el inicio de este grupo le comentamos a la gente que entre semana hay varias reuniones de los equipos técnicos como decía creo que Paz la semana pasada Paz pasó en el INCOL también nos permitió dentro del INTA articular conocernos y mejorar también la calidad de estas capacitaciones porque aprendemos de nuestros compañeros que a veces en la distancia no nos podemos encontrar bueno a Débora a Fátima estuvieron con la comunicación Mónica las dos Lauras y Francisco que han presentado este trabajo que realmente con muchas consultas con muchas preguntas creemos que hemos respondido casi todo están los contactos y ahí nos vemos el miércoles que viene misma hora 14 horas en el canal de INTA AMBA nos siguen en las redes así que estaremos ya el lunes ahí publicando para recordar ya con el tema de biodiversidad en la huerta si no me falla la memoria ya en el cuarto encuentro recuerden que es cuarto de seis después vamos a trabajar sobre protección de cultivos y por último con la nutrición así que arrancamos con las semillas y terminamos con el plato en la mesa todo el proceso de alimentación saludable entonces será hasta la próxima semana gracias por acompañarnos